Muy buenos días, Amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de avivamiento Antioquía. Hoy es el día sábado 13 de enero. Vamos a ver la Palabra de Dios en el Libro de Hechos capítulo 13 con el título Empoderados para las Misiones Locales y Globales. Voy a leer la Palabra de Dios en Hechos 13 y vamos a ver unas reflexiones breves sobre el pasaje. Dice la Palabra de Dios así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En los pasajes anteriores vimos, hermanos, en Hechos 11, cómo el Evangelio llegó a ser predicado a los gentiles también, a los griegos en la ciudad de Antioquía. Vemos entonces cómo participaron en las misiones de forma local en la ciudad de Antioquía. Y de aquí empiezan las misiones globales, cruzando fronteras internacionales, cruzando barreras lingüísticas y culturales, alcanzando lugares más lejanos a Jerusalén y Antioquía. La iglesia Antioquía fue una iglesia diversa, culturalmente, étnicamente hablando. Habían personas de diferentes países que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes dones. Dice aquí que habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio de Sirene, Manaén y Saulo, que todos eran de diferentes lugares. Bernabé, por ejemplo, era de Chipre. Simón, el que se llamaba Níger, era africano, venía del continente africano, Níger, Nigeria. Lucio de Sirene, Sirene se encontraba al norte de África, en lo que es hoy en día Libia, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Esto significa que Manaén era judío y lo más probable es que se había criado cerca de Jerusalén. Y Saulo era de Tarso, un lugar que se encuentra en Siria. Así que eran personas de diferentes países, unidos en Cristo Jesús, participando en la misión localmente en la ciudad de Antioquía. Habían personas de diferentes culturas y que hablaban diferentes idiomas, pero vemos en el versículo 2 cómo ellos oran y siendo guiados por el Espíritu Santo, envían a Bernabé y a Saulo en el primer viaje misionero en la historia de la iglesia cristiana. Dice en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sigue la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, a una isla que se encontraba en el mar Mediterráneo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Estamos hablando de Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero las resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vemos que Dios es omnipotente. Vemos el poder de Cristo Jesús, que no solamente puede darle la vista a un ciego, también puede cegar a una persona que tiene vista. Y vemos cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo de la amargura y el pecado dentro del corazón de Elimas, el mago, lo vuelve ciego. Y el procónsul Sergio Pablo, viendo esto, reconoce que Jesucristo es el hijo de Dios, ve el poder de Dios, y cree en Jesús. Sigue la palabra en el versículo 13. Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén, y sus gobernantes no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa dignada muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo II. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Os daré las misericordias fieles de David. Pero eso dice también, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vemos cómo el apóstol Pablo está presentando la historia judía y cómo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Jesús es el Mesías prometido y dice aquí que la salvación no es por obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad a menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vemos la soberanía de Dios aquí, que Dios obviamente usó al apóstol Pablo de Bernabé a predicar el evangelio, pero Dios fue el que atrajo a las personas a él. Dice aquí, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nos vamos a orar de esta manera, que nosotros como iglesia sigamos el ejemplo de la iglesia antioquíaca que encontramos en el libro de Hechos. Que seamos activos y partícipes en la misión de Dios aquí y ahora localmente en Filadelfia y que también tengamos un gran corazón para alcanzar almas en todo el mundo que no han escuchado las buenas nuevas de Jesucristo. Que nosotros seamos una iglesia que participa en la misión de Dios localmente y globalmente para la gloria de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia es para Antioquía.